Algunas sedes de las Aerolíneas Internacionales en Venezuela lucen solitarias. ¡Queremos pasaje! ¡Queremos pasaje! Mientras que otras, en las que tienen a la venta unos pocos asientos, sale a relucir la desesperación de quienes quieren viajar, más aún ante la cercanía de la época navideña. Visitamos la sede de la Aerolínea Ecuatoriana TAME para verificar cuál es la situación que se vive en este lugar y nos encontramos con un grupo de personas que pernocten día y noche entre colchonetas y cobijas con la esperanza de obtener un pasaje aéreo. Para viajar el pasado diciembre con mi familia allá en Ecuador. Cuando yo llegué aquí, yo era el número 483. Ahorita soy el número, ya te lo voy a decir, soy el número 23. ¿Por qué? Porque he pernotado aquí. La reducción de asientos y frecuencia de vuelos fue la respuesta de las empresas aéreas internacionales a la dificultad para cambiar bolívares a divisas para repatriarlas a sus casas matrices. En un país en el que el gobierno controla la compra-venta de moneda extranjera. La cifra pendiente por convertir para las aerolíneas se ubicaría ahora en alrededor de 3.600 millones de dólares, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro considera que las aerolíneas especulan con los pasajes, por lo que el lunes lanzó una advertencia. He dado la orden al vicepresidente de Economía que finiquite esta situación ya, empresa por empresa ya, resuelva una por una, y le diga, usted va a trabajar en Venezuela, estas son las reglas de juego. Una por una. Así se quede solo una en Venezuela. Nosotros tenemos que ir a soluciones de raíz. Un mensaje que puede resultar positivo a juicio de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. No está planteado para ninguna aerolínea internacional abandonar el mercado venezolano. Lo consideramos positivo porque la solución de raíz de esta situación, como legítimamente lo quiere el presidente, pasa por el cumplimiento por parte de Venezuela de los compromisos asumidos en dichos convenios bilaterales. Se abre entonces otro compás de espera en torno a una nueva negociación entre el gobierno y las aerolíneas internacionales en el país, de cuyo éxito dependerá el regreso de la conectividad aérea a Venezuela. Para CNN, Osmai Hernández, Caracas.